En este video, investigarás un empleo que deseas solicitar. Y propondrás ideas sobre cómo tus habilidades se ajustan a la descripción del empleo. Algunos empleadores reciben cientos de solicitudes para el mismo empleo. Para reducir el número de solicitantes, a menudo revisan los currículums a mano o usan un software de seguimiento de solicitantes. Los empleadores verifican si tu currículum incluye palabras clave que indiquen que eres un buen candidato para el puesto. Para tener una mejor oportunidad de obtener el empleo, incluye palabras clave de la descripción del empleo en todo el currículum. Para que sea más fácil incorporar estas palabras clave en tu currículum, crearás un documento para proponer ideas. Copiarás y pegarás la descripción del empleo de la página web en un nuevo documento de Google y resaltarás las palabras clave que contiene. Luego, agregarás comentarios sobre cómo tus aptitudes te convierten en un buen candidato para el empleo. Luego, incorporarás esas palabras clave y aptitudes en tu currículum. Para comenzar, abre la hoja de cálculo de tu plan de búsqueda de empleo. En una nueva pestaña o ventana, ve a Google.com y abre Google Drive. Luego, busca la hoja de cálculo y haz doble clic para abrirla. Haz clic en la pestaña Solicitudes. Revisa la lista y selecciona uno de los empleos que encontraste. Haz clic en el vínculo para abrir la descripción del empleo. A continuación, crea un nuevo documento. En el menú Archivo, selecciona Nuevo y Documento. Titula el documento según el puesto de trabajo que esté solicitando. Luego, copia y pega la descripción del empleo de la página web en tu documento. Deja el documento abierto y regresa a la página de busca de empleo. Destaca toda la información. Luego, haz clic derecho y copia el texto. Regresa a tu documento. Pega la descripción del empleo en el documento sin el formato de Internet. Selecciona Editar y Pegar sin formato. ¡Perfecto! Ahora tienes una copia de la descripción del empleo en el documento. Lee la descripción del empleo de manera detenida. ¿Qué aptitudes y capacidades está buscando el empleador? Si consigues el empleo, ¿qué tareas realizarás? ¿Qué partes de tu experiencia se alinean con las necesidades del empleador? Destaca al menos cinco palabras clave en la descripción del empleo. Haz clic y mantén presionado el botón del mouse para destacar las palabras de la descripción. Luego, selecciona Color del texto y Resaltado. Elige un color de resaltado. A medida que resaltas las palabras clave, agrega Comentarios sobre cómo se vinculan con tu experiencia o aptitudes. Para agregar un comentario, destaca el texto en el documento. Selecciona Insertar y Agregar un comentario. Escribe un comentario en el cuadro y, luego, selecciona Comentario. Agrega al menos tres comentarios sobre cómo se relaciona tu experiencia previa con este nuevo empleo. Usar las opciones para destacar texto y agregar comentarios son excelentes maneras de proponer ideas antes de comenzar a escribir. Pensar en tus aptitudes para un trabajo específico te ayudará a elaborar un currículum sólido. Cuando hayas terminado de leer y comentar las palabras clave y aptitudes en tu documento para proponer ideas, continúa con el siguiente video para incorporarlas a tu currículum. Ahora es tu turno. Elige uno de los empleos de la hoja de cálculo de Solicitudes para usarlo en esta actividad. Ve al sitio web del empleo y copia la descripción. Pega la descripción en un nuevo documento en blanco. Destaca al menos cinco palabras clave en la descripción del empleo. Agrega al menos tres comentarios sobre cómo se relaciona tu experiencia con la descripción del empleo.